Amiga, mía, un cielo de sal de un secreto Un cielo de guardar por mucho tiempo Todo te ha dado un mar, un mar, un mar Amiga, mía, un cielo de sal de un secreto El amor que por ti siempre será vero Todo te ha dado un amor que por ti siempre será vero Y todo te ha dado un mar, un mar, un mar, un mar Un cielo de sal de un secreto El amor que por ti siempre será vero Todo te ha dado un secreto Amiga, amiga, cuando siempre me puse los que te quiero En el amor y el amor y el amor diciendo hacer el amor Yo te amo con amor y yo sin miedo Yo te amo con amor y yo sin miedo Yo te amo con amor y yo sin miedo Yo te amo con amor y yo sin miedo Yo te amo con amor y yo sin miedo Yo te amo con amor y yo sin miedo Gracias.